El día de ayer lunes se llevó a cabo una reunión de los gastronómicos de nuestra ciudad impulsada por la Cámara Gastronómica Local a raíz de la enorme preocupación que mantienen los comerciantes debido a los tarifazos y uno de ellos el impuesto en la luz y lo que ha aumentado las boletas de este servicio como tantos otros, llámese gas, y sin duda la disminución en la venta algo que afecta y de sobremanera a este sector y por eso queremos conocer detalles y estamos con Martín Pousa que es el presidente de la Cámara Gastronómica Local a quien estamos saludando. Martín, ¿cómo te va? Hola, buenos días Danilo, buenos días a toda la audiencia Gracias por habernos entendido. A ver, contanos un poquito más de esta reunión Como dijiste, bueno, empezaron, teníamos un grupo WhatsApp como sabés, como nos comunicamos mediante WhatsApp cualquier problema que tenemos lo gastronómico exponemos ahí en el grupo y según si amerita hacemos reunión o no hacemos reunión y bueno, llegaron algunas boletas ya aunque todavía no está el aumento de luz reflejado en la boleta, el aumento de enero y de febrero algunos gastronómicos ya han llevado boletas que el mes pasado y el anterior pagaban 2.500, 2.800 este mes le vinieron 9.500 gastronómicos que el mes pasado pagaban y el anterior 3.200, 3.300 le vinieron 8.500 gastronómicos que hace aproximadamente 5 meses que le viene aumentando a 1.000 pesos de poner en noviembre, le aumentó 1.000 en septiembre 1.000, en octubre 1.000 más, en noviembre 1.000 más para este miércoles con Fernanda Ajá y Fernanda, el gerente de EDEN, creo que es Mosquera, creo que la recibe Exactamente y bueno, nosotros junto con el Centro de Comercio nosotros estamos dentro del Centro de Comercio Claro Entonces igualmente decidimos hoy hacer una reunión para delinear lo que íbamos a hablar con Mosquera y con Fernanda ¿Qué le van a plantear a la Intendenta y al gerente de EDEN, Martín? Bueno, para plantearlo tenemos muchas cosas Sí Y es el que no se puede afrontar semejante gasto, Danilo Ha bajado la venta del verano pasado, este verano o hablás con cualquiera y te dije que le ha bajado por lo menos un 30% de verano Es decir, los gastronómicos siempre esperamos el verano para vender un poquito más y particularmente yo, en la pizzería mía Está por empezar diciembre y preciso dos empleados más Este verano no los he precisado, Danilo No me hizo falta llamar más gente Y hay algo que se tiene que tener en cuenta que es los puestos de trabajo invisibilizados que se pierden Porque si cierra Tanori y quedan 150 personas, 200 personas afuera se nota Si cerró Germaí y quedaron 40, 50 afuera, se nota Ahora con BRF que hay para, dicen, no sé No quiero armar a nadie, pero se está diciendo que va a haber gastido en enero Y hay un plan de lucha y se nota Pero nosotros los gastronómicos, y te puedo asegurar No solamente los gastronómicos, sino absolutamente Yo hablo con muchos comerciantes Están sacando por día una persona que hace trabajo en el ruido del comercio Ya sea en una carnicería, en una verdadería, en una roticería, en un kiosco No importa si es gastronómico o no es gastronómico Y son puestos de trabajo que se pierden invisibilizados Porque se pierde Nadie lucha por ese puesto de trabajo que se pierde Uno y casi nadie se entera Se entera de la familia que se quedó sin trabajo En los supermercados Están sacando gente Yo me he enterado que de un par de supermercados han sacado gente Porque no era lo mismo que se vendía hace un año atrás Que lo que se está vendiendo ahora Que no los precisan Y bueno, entonces es un tema preocupante Sabemos que desde el punto de vista Tanto el gerente de Edén y Fernanda No pueden hacer nada con respecto a la luz Pero habría que buscar las herramientas Para que si en Capital hace dos años atrás Los comercios pagaban 300 pesos de luz por mes Que el aumento es indiscriminado Para todos igual Lo hagan en Capital Porque en Capital se pagaba mal la luz Se pagaba poco la luz Lo que era siempre del interior Particularmente yo acá en Varadero Yo pagaba 3.000, 3.200 pesos bimestrales A la B y al mismo tiempo Capital Un negocio del mismo rubro que el mío Pagaba capaz que 400, 500 pesos bimestrales Entonces el aumento tendría que haber sido Por zona No sé si me explico lo que te quiero decir Pero en Capital se tendría que haber hecho el aumento Si es decir que el interior no amortice El costo que la capital no absorbe Exactamente Y aparte de los costos No se puede comparar Una pizzería O un restaurante Capital Donde vos te pasan 600.000 personas Por día Frente No sé si 600.000 Digo un número Pero capaz que pasan 40.000 personas Caminando frente a una pizzería Que alguno va a entrar En una pizzería que es verdadero Te pasan Un día de enero Te pasan 1.500 personas Y tenés varios lugares para entrar a comer Es decir, no, no La idiosincrasia de allá Es distinta a la idiosincrasia de los pueblos Entonces Ese aumento El discriminado para todos Para todos los lugares Nos parece una globalidad Me parece que ahí está el punto de inflexión En la problemática que tenemos Martín Y de los que participaron De esta reunión que mantuvieron ayer Digo, ¿la mayoría planteó una situación similar a la tuya? Sí, sí, exactamente Es más La reunión la hicimos Por un par de No un par Era un 4 o 5 comercios Que pusieron Su preocupación Por la La venida De la boleta de luz De este mes Que vendría a ser El mes de diciembre De diciembre, exactamente A pagar La que hay que pagarla Del mes de diciembre Y bueno, entonces Hicimos medio una reunión urgente A mí todavía no me llegó La boleta de luz De este mes Pero ayer Lo vi cerca Del repartidor de boletas Por acá, por la zona Martín Seguramente va a llegar mañana ¿Se habló de cifras En cuanto a A lo que han pagado Por ejemplo Algunos a los que ya les han Les han llegado Digo, en cuanto a los comparativos Que se pueden llegar a hacer Con el año pasado Por ejemplo Te hablo En cuanto a porcentaje De incrementos ¿Cuántos? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Un to por ciento? ¿Cuántos les aumentaron? Sí, mirá Sacá la cuenta, Anilo Uno de los que expuso Uno de los pizzeros Hace Viene pagando lo mismo De luz Hace siete o ocho meses Que es dos mil Dos mil cuatrocientos pesos Un promedio Y le llegó una boleta De nueve mil quinientos De nueve mil quinientos pesos Nueve mil seiscientos y pico Y la comparó Y la comparó Con el mismo mes Del año pasado Y este mes La comparó Con el de diciembre Del año pasado Y gastó Cuarenta kiloguas menos Es decir Que gastó Cuarenta kiloguas menos Que el año pasado Y le vino Siete mil pesos Más de luz ¿Cuál es la lectura Que se hace? Porque te conviene Gastar Gastar más Para pagar menos O sea Es inentendible La verdad Danilo Es una de las preguntas Que le vamos a hacer A Mosquera Al gerente Es decir ¿Cuál es? Vamos a hacer un petitorio Es más En la reunión Hemos decidido Participar Unas cinco o seis personas Entre ellos Está el representante Del centro de comercio El secretario Del centro de comercio Secretario O no sé Qué puesto tiene Miguel Mó También Damián Damián Mori Va a participar Roberto Del supermercado Riva de Neira Sí Riva de Neira Que creo No sé Si Panchi Habrá presentado La renuncia Pero Se venía comentando Si Panchi Iba a presentar La renuncia Iba a quedar Como presidente Interino Roberto Sí Y vamos a participar Cuatro o cinco Gastronómicos Y los otros Gastronómicos Querían participar Todos Me parece Que se va a diluir Lo que queremos decir No en la reunión Entonces Los otros gastronómicos Más algunos Comerciantes Que estaban Que no tienen nada que ver Con lo gastronómico Pero yo en el Facebook Puse que hacía extensiva Al quien estuviera preocupado A participar de la reunión Querían ir A la puerta de él Mientras nosotros Teníamos la reunión Querían ir Con unas cacerolas A hacerse sentir Y hacer visible La problemática Que estábamos teniendo En su momento Dijimos que no Pero hay dos o tres Que están muy enojados Y no había forma De hacerlos entrar en razón Que a medida Danilo Que vaya pasando el tiempo A todo el mundo Nos va a tocar Es decir El que no está preocupado Por la luz ahora Que se empieza a preocupar Por la boleta Que va a llegar En febrero Y la que va a llegar En marzo Que en marzo Se va a venir Otro aumento de luz Más la plata Que se han gastado En la vacación En algunos Más los útiles escolares Se viene Ah y bueno Y te digo En la reunión de hoy Había un par Ya de gastronómicos Que no quiero decir El nombre Pero había dos gastronómicos Y uno del rubro De otro comercio Que decían Que posiblemente Que era Un 70% De seguridad Que en abril No digo en abril Y estoy hablando De gastronómicos Que hace 15 años Estaban en el rubro Martín Esta reunión Se va a realizar Entonces Mañana miércoles Mañana miércoles A las 9 de la mañana En el despacho De la intendenta Va a ser No En EDEN En EDEN Sí En EDEN Y con el mismo Gerente de EDEN Y la intendenta Que ha comprometido La presencia La presencia Sí Igualmente Después tendremos Una reunión Con la intendenta Que ya nos prometió Una reunión Para exponerle Otros Otras problemáticas Que estamos teniendo Los Es decir Hoy Como hoy hubo Había Había muchos Gastronómicos En la reunión Ajá Te digo Danilo Uno de los problemas Que son En su momento No lo hemos tenido Muy en cuenta A la problemática Que te voy a nombrar ahora En su momento No lo hemos tenido Muy en cuenta Porque hace un año Y medio Se vendía bien Ganábamos todos Y trabajábamos bien Pero al haber Tanta baja de venta Tanta plata Que entra menos Valadero Por la cantidad De trabajo Que hay menos Ya sea De Escanor De las fábricas De Atucha De la cantidad De gente de Atucha Que se ha quedado Sin trabajo Pero en el centro Valadero Han armado mucho Las ventas Aparte El aumento Del gas El aumento De la luz También eso Hace que la gente Tenga menos plata Para gastar En un supermercado En una pizzería En un restaurante Ya la plata Que antes se gastaba En un restaurante Ahora la tienen que guardar Para apagar la luz Y una problemática Que planteaban Fuertemente Unos 4 o 5 Gastronómicos Era la venta Indiscriminada Sin pagar nada De las ventas Por Facebook Yo me acuerdo Cuando cerró Isisa Cuando ya trabajaba En Isisa En el año 91 Cerró Isisa Quedamos Más de 250 personas Afuera Y a los 10 días Había 200 personas Que eran albañiles Salieron todos Albañiles Y pintores Bueno en este momento Los que se quedan Sin trabajo Hacen comida En la casa Y venden por Facebook O sea Hay una saturación Del mercado Es lo que me quieres decir Exactamente Exactamente Y cómo se controla Del mercado O cómo se evita Esa venta A través de las redes sociales Que entendamos Que hoy no tiene Un marco regulatorio legal ¿No? No tiene un marco regulatorio Pero había uno de los gastronómicos Que había llevado Que había hecho En primer Había impreso Muchas Capturas de pantalla De muchísimos lugares No te puedo Tenía Por lo menos Yo No la sacó todo Pero tenía Un fajo De unos 50 50 Fotoscopias De captura De pantallas De Que Que eran de distintos lugares A los cuales Nadie ponía la dirección Sino que ponían El número del teléfono Y llamar Que te lo llevamos Mirá Daniel El sol sale para todos Pero yo digo Cuando llueve Tiene que llueve Para todos también Si A mí me sale En este momento La luz El teléfono Y nada Para poner una Una cocina Me hicieron Estuve Deambulando Casi cuatro meses Para Para que me la habiliten Que tuve que poner Un día Me faltaba una cortina Y me tardaban un mes En volver a venir Si Me faltaba Y me hicieron azulejar todo Me faltaban Un par de azulejos Que eran De otro color Que me habían pedido Porque llega un momento Que ya No quería gastar maíz Ponés un par de azulejos Bueno Le pongo otro color No Tuve que hacer Sacar azulejos Y poner el color claro Que ellos me decían Hasta que me lo habiliten Y después vos ves Que en el Facebook O abrí el Facebook Y no es por echarle La culpa a la gente De algo Tiene que vivir La gente también No es que estoy en contra De 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 los que venden Por Facebook Pero sí La La igualdad Para todos Que sea para todos Ajá Martín Vamos a estar atentos Mañana por supuesto Vamos a estar ahí Acompañándolos En la reunión Y bueno Ojalá que de esto Surja algo Importante Porque aquí Bueno Está en juego La continuidad laboral De muchos Y sobre todo Preservar el sector Pero además también Tratar de encontrar Una solución Que es realmente Alarmante Y preocupante El hecho de saber Que hay comercios Que la última Alternativa que tienen Es el cierre Porque no van a poder Sostener el mismo Tras lo que deben pagar O abonar de luz Algo que lamentablemente Nos afecta Sin duda a todos Igualmente Donilo Gracias por estar siempre Un abrazo grande Muchas gracias Nos vemos Saludos Y a la audiencia